Como náufragos, así se sienten los emprendedores a menudo enviando mensajes en botellas digitales que en lugar de ser recogidos por audiencias entusiastas son tragados por las olas implacables de los algoritmos. Es una lucha diaria con la marea, un esfuerzo que a menudo parece más un castigo que una recompensa cuando el contenido se pierde en un mar de datos sin fin. ¿Es posible que las pymes encuentran un faro de esperanza en este vasto mar y se hagan visible a través de la nieblina digital? ¿O es hora de reconocer que el viejo mapa del tesoro de la difusión de contenidos ha quedado obsoleto en la era de la saturación informativa? Y si es así, ¿sigue teniendo sentido para una empresa pequeña invertir en la difusión y creación de contenidos? De esto precisamente vamos a hablar en el episodio 105 del podcast. Deja de cotillear estas stories de la competencia y toma nota que esto comienza. Buenos días, ¿cómo estás, Frank? Muy bien, ¿y tú? Bien también, viendo un poco qué pasa con esto de los contenidos. Hace poco recordé que decías que una opción, no sé si hace un par de episodios, era no crear contenidos. Entras en materia muy rápido tú. Te quiero sacar de tus sentillas. Atacas a la yucular enseguida con cosas que molestan, ¿no? Sí, una opción puede ser esta, en efecto. Bueno, lo que quería decir es, como siempre, es importante no sacar las frases de su contexto. El panorama ha cambiado en el mundo de la producción de contenidos. Yo, por ejemplo, cuando lanzé mi negocio en 2010, había escasez de contenido. Entonces, cualquier contenido que podía publicar estaba bien acogido por, tanto por Google como por las redes. Y en aquel entonces, redes eran Twitter y no había mucho más. Claro. Porque LinkedIn estaba semi-muerto. No existía, ni mucho menos, ni Facebook, ni Instagram. De TikTok ni hablamos. Entonces, en una era donde escaseaba el contenido, obviamente estos algoritmos trataban a los creadores de contenidos de forma muy agradable. Muy complaciente. Claro, porque hacías un esfuerzo y yo recuerdo que el esfuerzo para publicar estos contenidos costaban. A veces había posts que literalmente me costaban 10 horas de trabajo, ¿sabes? Cuando estaba haciendo una recuperación de algo complejo. Es decir, había trabajo ahí dentro de estos contenidos. Pero bien, hacías esto, pero tenías, digamos, agradecimientos, tenías visitas, tenías comentarios, tenías una respuesta, básicamente. Yo creo que el panorama ha cambiado a partir de 2016, 2018 y la pandemia ha marcado un antes y un después. Con ahí un tsunami de creadores, creadores, hablaremos de esto. No sé si podemos llamarles creadores, ¿sabes? Pero un tsunami de gente que escupe contenidos en las redes y ahí entramos en una nueva era en la que todo está dicho, de alguna forma. Hoy el panorama es desolador. Hay un nivel de ruido enorme en el mercado, hay un nivel de esceptismo enorme en el mercado. Y para todos los que creamos contenidos, obviamente, benditos tiempos, estos tiempos de mi juventud en la que escribía y tenía respuesta e interacción en mis contenidos. Porque ahora mismo es mucho más complicado y vemos que los números a los que tienes que ligar. Hace poco estábamos mirando un poco algunos, algunos mentores, amigos que lo hacen bien en Instagram, por ejemplo, con más de 100.000 seguidores. Pues, bueno, tienen como 200 o 300 likes en función de lo que están haciendo. A veces hay 20 comentarios. Entonces, si haces los ratios sobre la base que tienen, bueno, los números son para pensárselos. Entonces, bueno, me imagino que a lo largo de este episodio me vas a hacer muchas preguntas. Pero el panorama es este, es que hemos entrado en una era en la que hay básicamente infoxicación de contenidos. Y esto no solamente afecta a los algoritmos, afecta a los usuarios en su forma de consumir estos contenidos y en su forma de luego contemplar los expertos que tratan de posicionarse a través de estos contenidos. Pero a modo de introducción yo creo que hemos plantado un decorado interesante para este episodio, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Entonces, Fran, ¿tiene sentido, volviendo y ahondando, metiéndonos en materia, ¿tiene sentido crear contenidos de cara a 2024 si tienes una PyME con el esfuerzo que esto supone y la inversión ya sea de dinero o de tiempo? ¿Tiene sentido si nadie te ve? Bueno, claro, estas preguntas son preguntas complicadas. A ver, vamos a coger el caso de un freelance. Si este freelance hace bien su trabajo y es bueno con el networking, es probable que esta persona tenga la capacidad de encontrar suficientes proyectos sin hacer nada, sin crear su marca personal. Por poco que llega una disrupción en su mercado tecnológica que hace que lo que está haciendo, que es útil en estos momentos porque tiene clientes, perde algo de interés. Esta persona, ¿qué tiene en mano para reaccionar? Nada. Está crujido. Claro. Y conoce a cien personas. Mejor que cero, obviamente, pero aún así complicado el tema. Entonces, todos tenemos esta decisión que tomar. Es, en general, con el paso del tiempo, las personas que trabajamos con conocimientos o con formación o con servicios o con cualquier prestación que es una prestación intelectual, ¿de acuerdo? Con el paso del tiempo, normalmente, nos hacemos mejores técnicos en nuestro oficio. Es consecuencia de la repetición de las actividades. Claro. Algunos van a ser más expertos que otros, pero todos, cuando pasan 10 años, pues, obviamente, sabemos mucho más que cuando estábamos arrancando. Esto es un hecho. Y es universal esto. Forma parte de los procesos de aprendizajes y de, la consecuencia de esto es ser capaz de producir más valor, ¿ok? Entonces, todos somos, en algún momento, tenemos la posibilidad de ser buenos técnicos. Está bien operar así. Bueno, si tú estabas trabajando como autónomo, como freelance, y no encuentras clientes, ¿qué te queda? Pues, pues, buscá trabajo por cuenta ajena. Claro. ¿De acuerdo? Y no es ningún problema. Yo, hoy en día, tres cuartos de la población activa trabaja por cuenta ajena. Claro. ¿Ok? Entonces, en un escenario donde tomamos perspectiva, pues, puede ser una estrategia inteligente no hacer nada. Mira, yo ahora me va bien, tengo mis proyectos freelance, hago mis cositas. Bueno, tengo un cliente que realmente me da la seguridad. Si pierdo a este cliente, será más complicado. Pero, bueno, ¿la opción qué es? Intentar buscar otros clientes haciendo lo que ya estás haciendo. Un poco de boca a oreja, un poco de networking. Y si no, pues, vuelta al trabajo. Yo he sido despedido dos veces, en fin, yo y todos, no sé si me explico. Claro. Sí, sí. Ok. Entonces, claro, en un marco mucho más global, donde no estamos contaminados por hay que emprender, hay que emprender, hay que emprender. Pues, no. No. De ninguna forma. Dicho esto, la pregunta siguiente que tenemos es, ok, si yo quiero tener más opciones en la vida, y esto aplica tanto para el que trabaja por cuenta ajena como para el que trabaja por cuenta propia. ¿Qué tengo que hacer para tener un futuro mucho menos incierto y no depender tanto de unas pocas personas? Pues, la única respuesta que se me ocurre es, de alguna forma, tengo que aprender a venderme. ¿Y cómo lo haces? Hay mil formas. Puedes ser un crack de reuniones en el entorno corporativo y lo único que haces ahí es destacar cada vez que hay una reunión con los jefes y, obviamente, tu carrera va a ser ¡puf! Claro. Pero has aprendido a venderte en tu entorno. Ok. O, en muchos casos, y creo que es un buen complemento, empiezas a difundir lo que es tu sabiduría. Y lo puedes hacer de nuevo dentro de tu empresa o lo puedes hacer de forma pública para todo el mundo o donde corresponda. Pero empiezas a crear contenidos. Criando contenidos, lo que estás haciendo es, ya sabes que crear contenidos es la mejor forma de reforzar lo que sabes. La mejor forma de dominar un tema es de enseñarlo a alguien. Claro. ¿Ok? Entonces, a más contenido, más expertise y ahí entras en una cadena en la que básicamente estás produciendo cosas, produciendo valor. Estos contenidos no son nada más que piedritas que son semillas que lanzamos ahí al terreno y, bueno, hace falta muchas semillas para tener al final un campo de maíz que nos dé las toneladas que queremos tener en el momento de la cosecha. Entonces, este es el concepto. Entonces, si tú quieres tener más opciones, tanto para desarrollar tu carrera como para tener más clientes, yo hoy en día no veo nada mejor que lo de producir contenidos. Ahora el desafío. ¿Qué alternativa tengo? ¿Sabes? Claro. Ahora el desafío, Fran, está en crear contenidos que generen interacción. O sea, crear contenidos que no caigan en saco roto o que sigan diciendo lo que tú. Pues no estoy seguro, fíjate tú. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo no estoy seguro. Yo creo que hay un cambio en lo que es el consumo de los contenidos y, bueno, más que nunca, la gente que interactúa con contenidos son bits raros. Quizás antes podrías tener un 10% de interacción, pero ahora si tienes un 1% o un 1 por 1.000, no está nada mal. ¿Sabes? ¿200 comentarios de 100.000 seguidores? ¿Cuál es la tasa de interacción y engagement que hay? ¿Sabes? Entonces, no estoy seguro que debamos buscar esta interacción, por lo menos esta interacción pública. Tenemos que buscar otro tipo de interacción. ¿Y qué es? Son gente que levanta la mano y que te dice, oye, Frank, me parece interesante lo que haces. Entonces, ¿podrías contar algo más sobre tus servicios? Perdón, que estoy mirando eso del club. Estoy pensando en tal. Ese es el tipo de interacción que debías utilizar para medir si tus contenidos van bien o mal. Más que tener un alcance brutal en redes y tener gente que te da likes y gente que te hace comentarios, que te dice, qué guapo eres, fantástico o tal. Pero que al final, estos son pruebas de amor. La gente confunde la validación con lo que es la atracción para un negocio completamente distinto. No tiene que ver. Bueno, al final, si esos contenidos no se traducen en ventas, ¿qué sentido tiene, no? Estar creando contenidos. Si tú tienes un negocio y lo que quieres es vender. Vale. Aquí, de nuevo, lo que está bien que me retes así. De nuevo, cuando dices no funciona, no funciona porque estás utilizando un horizonte temporal que es el momento en el que haces la foto. Si amplías lo que es el panorama y en vez de observar a dos días, observas a cinco años, tú no tienes ni puta idea de cómo han llegado tus clientes hacia ti. Yo te digo que el 100% de mis clientes han llegado a mí porque han consumido mis contenidos en algún sitio. ¿Dónde? Pues la verdad es que no tengo una tecnología que me permite hacer un tracking tan preciso para saber con exactitud dónde viene esto. Pero sé que esto es así y lo sigue siendo hoy en esta era en la que los contenidos son commodities, como dicen los americanos. ¿De acuerdo? Esto es completamente seguro y a partir de ahí, pues, si sabes esto, entonces, tan solo tu trabajo es de producir contenidos y no mirar a corto plazo que estos contenidos generen un montón de ventas. El problema está aquí. El problema está en querer resultados a cortos o querer complacer el algoritmo. Si tú publicas contenidos y lo único que haces luego es, con tu cuadro de mando, mirar las visitas y ves que, no, mira el alcance, son 200 personas y tal, y no vas subiendo, pues, te va a hundir en la miseria. Pero si tú tienes claro que tu misión pasa por producir contenidos porque de ahí llegan clientes y también es un tema que tiene que ver con tu esencia. A mí me parece bien dejar estas semillas gratuitas en el mundo. Me siento bien haciendo esto. Claro. Me siento mejor, en efecto, cuando la gente lo lee, cuando la gente lo implementa y la gente me dice, gracias, Frank, me has ayudado. Pero si no tengo esta validación, aún así me siento bien dejando lo que son estas piedrecitas de valor porque creo que así me siento más útil. Entonces, en la vida a veces hay que tener fe. Despegarse del resultado y hacerlo porque realmente te nace de dentro hacerlo. Pero bueno, es fácil decirlo cuando tu negocio funciona, pero cuando tu negocio está ahí, en un momento crítico, entra un poco la desesperación de los resultados por inmediatos. Sí, te entiendo mejor que nadie, pero aún así es en los momentos complicados en los que realmente vemos la naturaleza de las personas. Y de nuevo, hay muchos aspectos que no tienes en mano. Y el entorno macroeconómico afecta, por supuesto, a lo que es el sector de la gente que vende conocimientos en estos momentos. Entonces, vivimos un momento que es la antítesis de la pandemia. O sea, volvamos a los meses de confinamientos y ahí la cifra de negocios como los nuestros estaba desatada. No era normal y no ha durado. Bueno, pues estamos en un correctivo. De acuerdo. Bueno, de esto van los negocios. Es que hay ciclos. Y en fin, lo que importa es tu capacidad como empresario a adaptarte a los cambios, a sobrevivir a momentos difíciles y a seguir avanzando y construir, aunque tu día a día parezca bastante negro. ¿De acuerdo? En fin, de esto se trata. Y insisto en que todas las grandes cosas en la vida se construyen a base de esfuerzo, de efecto compuesto, de mucho tiempo haciendo estas cosas, de mucho tiempo haciendo cosas que parecen completamente inútiles, pero que al final producen algo muy grande. Y te voy a dar un símil que vas a entender. Es el amor. Un montón de acciones que cuando las haces son completamente estúpidas y no le van a dar ningún resultado. Pero lo proyectas a 20 años y tienes a alguien que te ama profundamente. Claro. Es lo mismo. Entonces, ¿tú dudas del amor? Pues si quieres. Es un tema, es una elección propia. Pues puedes dudar de los contenidos de la misma forma o no, pero es exactamente lo mismo. Ninguna pieza de contenido va a marcar un antes y un después en tu vida. No funciona así. Deja de esperar esto. Claro. Deja de creer que tus piezas de contenidos tienen que cambiar, al igual que crees que las personas que hay alrededor de ti tienen que cambiar. Para que tú seas feliz. Lo haces porque es bueno y lo haces porque sabes que, en fin, esto produce valor. ¿De acuerdo? Y, bueno, a veces estás en momentos en los que eres algo más popular. Y yo creo que es importante hablar de esto. Porque hay una lucha entre influencers y expertos. De hecho, hay una lucha mucho más poderosa entre la autoridad y la popularidad. ¿Ok? Y de esto se está jugando en el mercado. Y, obviamente, esto está cambiando un poco lo que es el paradigma. Y, de nuevo, no tengo respuestas. Pero ahora vemos que, de alguna forma, los influencers son algo más influentes que los que tienen más autoridad. Bueno, pues, habrá que adaptarse a este medio y habrá que ser capaces de transmitir de otra forma. ¿Ok? Es una realidad. Esto lo experimentan los médicos. Todos lo experimentan. Y lo experimentamos nosotros también. Claro. En el negocio. Entonces, hay una lucha en estos momentos entre ser popular y aportar valor. Bueno, yo tengo muy claro cuál es mi mando y dónde creo que la contribución de cada uno es interesante. Pero la sociedad en la que vivimos es la que hay. Sí, de todas maneras, Fran, estos contenidos nos pueden ayudar un poco a ser más populares. Quiero decir, y también aplicando, no sé si tú lo haces con tus contenidos, aplicando un tipo de fórmula, ¿no? ¿Qué tienen que tener esos contenidos para que funcionen o para que nos hagan populares o para que generen interacción? Bueno, yo, de nuevo, con todo lo que te he contado, no voy a hablar de contenidos populares o contenidos virales. Porque esto no tiene sentido. Yo, el foco que tengo es tratar de aportar valor. Y ahí, el acrónimo que nosotros usamos es un acrónimo que creo que está muy bien elegido. Es el acrónimo experto. Tus contenidos tienen que seguir el acrónimo experto. Y si te parece, voy a recordar a todos lo que hay detrás de estas letras. La primera de experto es la de educar. Básicamente, tiene un valor y tratar de enseñar cosas en tus contenidos. La X es el factor diferencial, ¿de acuerdo? El factor X es cuál es tu diferenciación. Y esto es especialmente importante en un mundo en el que hay sobresaturación de contenidos. Hay que dejar de producir tantos contenidos y hay que ser mucho más estratégicos en los mensajes que estás haciendo. Hay una lucha muy real por la atención y ahí tienes que aprender a trabajar un poco más lo que son los ganchos. Porque la gente, si antes se decía que te van a juzgar en 7 segundos, ahora te juzgan en 7 milisegundos. Literalmente, ¿de acuerdo? Sí, totalmente. De hecho, en las redes están midiendo una métrica que se llama el hook rate. Que estos son los 3 segundos de reproducción de un vídeo versus los impactos conseguidos. Para ir viendo si realmente este vídeo va a funcionar o no. Entonces, los algoritmos están construidos para buscar estos contenidos morbosos. Y esto es el problema. La intención. ¿De acuerdo? Pero bueno, la X es este factor diferencial. Y si quieres conseguir algo de atención, tendrás que adaptarte. Ahí puedes decir, no, esto está mal. Actuar como un viejo y decir, era mejor antes y tal. O puedes, bueno, tan solo... En efecto, hay una tendencia a contenidos más cortos y hay una lucha por captar la atención de la gente. Es una realidad. Entonces, trabajar bien este factor X de tus contenidos. Porque si no, es probable que sean grandes contenidos que pasan algo desapercibidos en el mercado. La P es la T de personal. Y ahí, de nuevo, te tienes que inyectar en tu marketing mix de alguna forma. Porque esto te permite. Y es la forma más fácil de hacerse distinto. Es que cuentas cosas que te han pasado a ti. Cuentas tus opiniones sobre las cosas. Y cuanto más personal son estos contenidos, básicamente van a conectar con algunos, los que piensan como tú. Y van a polarizar a los que no piensan como tú. No están de acuerdo, claro. Entonces, de alguna forma, tener haters es una señal de que no lo estás haciendo del todo mal. Porque consigues activar este efecto, digamos, de evangelistas y haters. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, la P de intimar un poco en tus contenidos. La E, la segunda E, es la E de experiencias. No solamente experiencias propias, que lo hemos hablado antes, sino la experiencia que viven tus clientes. Es decir, cuenta historias, que son las historias de tus clientes. Cuentas momentos que estás pasando con tus clientes. Cuenta lo que es tu día a día. Experiencias. ¿De acuerdo? Claro. Esto es la E del argumento. La R es resultados. Claro. Ellos tienen un sueño. Ellos tienen una meta. Y tú tienes que ser capaz de proponerle esta visión de futuro. Hacerles ver que realmente es un proyecto bonito. Y que comunique siempre poniendo por delante lo que son los beneficios de llegar a lo que es esta meta que tienen, R de resultados. La T de transformación. Y la T de transformación es un tema interesante. Claro. Todos los casos de éxitos que hemos tenido, básicamente los emprendedores que hay detrás de estos negocios, cuando han llegado a mí eran una persona. Y cuando han ido a por otro mentor o a otro reto, tampoco eran la misma persona. Entonces, todos nos tenemos que transformar a nivel interno antes de poder disfrutar algunos beneficios. Eso es algo mucho más profundo que los negocios. Pero en la vida, básicamente, primero uno es, o sea, hay que ser para luego hacer y mantener estas acciones el tiempo suficiente para ligar al tener. Así es el proceso, ser, hacer, tener. Hacer, tener, tener, ¿de acuerdo? Entonces, esta transformación entre una versión mejorable y pasada y una versión mejorada y futura nos permite contar historias bonitas también entre el antes y el después. Y la O es la O es la de orientar, ¿ok? Y tiene esta será cabeza de un negocio experto donde tu papel es justamente en un mar de incertidumbres y de opciones, pues ser capaz de guiar a la gente. Entonces, todo lo que son hojas de ruta, tutoriales paso a paso, reflexiones estratégicas para que piensan en lo que están haciendo, son cosas que tienen interés. Cuando tus contenidos orbitan alrededor de este acrónimo experto, creo que estás haciendo una apuesta segura. Y, obviamente, debías publicar este tipo de contenidos porque, en fin, me van a servir a posicionar tu marca como lo deseas. Luego, el alcance que vas a tener ahí es otra pregunta que es una pregunta completamente válida, pero, de todas formas, lo primero que queremos hacer es estar seguros que lo que comunicamos con el mercado es correcto. Y luego iremos pensando en cómo hacemos para llegar a más personas. Claro. Muy bueno el acrónimo experto, Fran. Muy interesante ese despliegue. Y ahora te quiero llevar a algo que, bueno, pues es difícil, ¿no? Mantenerse creando contenidos y ser popular y mantener esto durante, no sé, 20, 30 años en tu negocio. Y mi pregunta aquí es el debate entre marca personal o marca corporativa. Yo sé que tú le has estado dando vueltas a este tema y me gustaría que me cuentes cómo lo ves tú, ¿no? Y, sobre todo, ¿qué puntualices en el desgaste de lo que es crear contenidos durante tantos años en un negocio? Sí, esta es una pregunta muy chula. Bueno, primero, yo no estaría aquí donde estoy ahora mismo sin una marca personal. Y, bueno, luego, cada uno puede tener su opinión sobre lo que es la marca personal de Franke Sipion o de la transformateca. Pero, aún así, sin haber trabajado lo que he trabajado y publicado contenidos, no estaría donde estoy. Claro. Entonces, obviamente, yo veo lo que son los beneficios de trabajar la marca personal, sobre todo en fases iniciales en la creación de tu negocio. Ahora estoy en una fase mucho más avanzada en mi negocio y también estoy con casi 15 años más que cuando arranqué. Claro. Y estoy más cerca de jubilarme que de otra cosa. Entonces, claro, todo esto que voy a decir se tiene que enmarcar en este contexto de un negocio más consolidado y quizás pensando en que me queda una década de exposición pública, si eso, y luego quizás no tanto. La reflexión que estoy haciendo en estos momentos y llevo tiempo haciendo esta reflexión es sí que es jodido mantenerse tantos años con ideas brillantes y diferenciadoras y requiere de ti ser capaz de reformular tus propuestas. También reconocer que cosas que decías en algunos momentos han cambiado y que quizás la gente lo va a entender con que estás cambiando por completo lo que era tu método. Mucha gente no lo va a entender. Entonces, es sumamente complicado mantenerse muchos años. Y yo aquí hago un llamamiento a todos los expertos que llevan 15 años más o menos relevantes en su sector para decirles, oye, colega, bravo. Porque es sumamente complicado. Entonces, la marca personal requiere de ti que te adaptes no solamente a nuevas redes. Por ejemplo, nosotros estamos en TikTok, en pañales, por ejemplo, con un formato más corto que no es el formato que más me gusta, pero justamente lo que estoy haciendo en estos momentos es tratar de sintetizar mis ideas y tener fórmulas un poco más llamativas para adaptarme un poco a lo que es el contexto actual de la comunicación. Dicho esto, sigo teniendo podcasts que son infumables y que duran casi una hora, ¿me entiendes? Porque esto es el formato que me gusta. Claro, el que disfrutan, ¿verdad? Quiero explicar las ideas y la complejidad y los matices de las cosas. No me dan ahí fuera, ¿de acuerdo? Pues voy a seguir haciéndolo donde me permiten hacerlo. Claro. Y además, estos contenidos largos siguen siendo decisivos en un proceso de captación de clientes. ¿De acuerdo? La gente, antes de comprar lo que sea, va a consumir muchos episodios como el que estamos grabando. Va a ser así una idea y llega un momento que dice, oye, yo estoy tan conectado con este señor que parece que me lee la mente que quiero trabajar con él. ¿Ok? Entonces, bueno, es complicado mantenerse en el tiempo. Todos, yo creo que llegar a ser popular, entre comillas, o cortar el bacalao, o ser la nueva estrella de lo que sea de tu sector. Bueno, lo deseo a todos los chavales que arrancan ahora. Tener tu momento de growl ya es un momento dulce y agradable. No es tan complicado. De verdad, lo pienso. Porque mucha gente no hace nada. Entonces, todo aquel que contribuye y comparte contenidos, los creadores de contenidos seguimos siendo minoría. ¿Me entiendes? Yo creo que hay 99 consumidores de contenidos por un creador, si eso. Y luego hay muchos de estos creadores que lo intentan un rato, pero como no lo clavan en su identidad, lo dejan. Lo abandonan, claro. Entonces, compartir no es innato, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, mantenerse es sumamente complicado. Y luego, obviamente, imagínate, a mí me pasa algo, un problema de salud. No me lo deseo, pero bueno. ¿Qué pasa con el negocio? Claro. Sí, porque se sostiene con tu marca. Y si no está tu marca, ¿dónde está el negocio? Con tu marca personal. Efectivamente. Luego esto genera cierta adicción en el mercado y la gente, no, no, yo quiero trabajar con Frank. Claro. Y te ata a ti también tus horas, tu tiempo, tu esfuerzo. Entonces, claro, aquí entramos en lo que son los lados oscuros de la marca. Esta alienación y la obligación a publicar contenidos. Y muchos pasamos por fases donde no tenemos ganas de producir contenidos. Vamos. Todo aquel que es creador pasa por fases donde no está conectado con esta esencia. Y otras fases más productivas. Pero vamos, es normal vivir estos ciclos. Y luego, obviamente, cuando el sistema eres tú, es que tienes un problema, tienes un mal negocio. Debes siempre tener el foco puesto en crear un método y ejecutar un método. Una cosa es que tú seas el embajador de tu negocio. Otra cosa es que seas el embajador, el comunicador, el vendedor, el entregador, el soporte, el que hace el soporte. No, es que esto ya no tiene sentido. Claro, la marca personal, para mí, es súper buena, es un acelerador, pero la tenemos que dejar atrás. Y ahí, en esta transición de dejar atrás la marca personal, es sumamente complejo. Y, de hecho, nosotros estamos en un proceso en el que no sé si lo voy a lograr. Lo que sí sé es que tengo la voluntad de hacerlo. Y hemos tenido un bicho, un muñeco, que no lo voy a llamar bicho, porque bicho es la inteligencia artificial. Pero el muñeco viene, de alguna forma, a introducir una comunicación mucho más corporativa y de marca a marca, no de marca personal, en la que, bueno, pues cada negocio tendrá que aprender a ser capaz de vender sin la presencia del fundador. Si no, básicamente, esta marca no tiene recorrido en el futuro. Y esta transición es sumamente difícil. Con lo cual, pues, bueno, es para reflexionar sobre estos temas. Y no solamente hay aspectos positivos en la marca personal, también hay aspectos negativos que, a medida que vas avanzando en tu camino empresarial, pues tendrás que ir gestionando seguramente de otra forma. Bueno, hasta aquí he llegado mi reflexión. Yo creo que voy a seguir produciendo contenidos, pero estoy cada vez más interesado en trabajar contigo, por ejemplo, explicarte por dónde van los cielos, en dar instrucciones, en dar ideas, pero no ser el brazo ejecutor de esta comunicación. Y si estoy a gusto con estos formatos más largos, pues, ofrecer la posibilidad de que sigan existiendo estos formatos largos, pero quizás todo el resto de la comunicación debía estar, digamos, con procesos mucho más corporativos, que se ejecutan y producen resultados satisfactorios. Claro. Sí. Que no se quedan ahí. Ok. Satisfactorios es un tema muy objetivo, muy subjetivo, perdón, y cada uno tendrá que definir qué significa satisfactorio. Bueno, pues, definirlo. Sí, claro. Fran, los contenidos son precisamente algo que, pues, bueno, pues, que como generan este tipo también de esfuerzo, de cansancio cuando caen, digamos, en saco roto y, bueno, que cuesta tanto llevarlos a cabo, son algo que delegan muchos emprendedores y de, bueno, pues, muchas veces contratan una agencia, ¿no? Yo no sé si la gente que nos está escuchando sabe muy bien que dentro de la Transformateca y como parte de este proceso de transición que tú estás haciendo, también prestáis servicios de agencia. Cuéntame qué problemas tienen estos emprendedores que cuando llegan a la agencia, ¿qué es lo que buscan, no? ¿Qué soluciones les dais también ahí dentro? De acuerdo. A ver, ¿por qué concatar una agencia? Bueno, es un tema interesante. Primero, una agencia tiene la capacidad de ofrecerte varias competencias, cosa que un freelance no, aunque el freelance puede tener una comunicación corporativa y venderse como agencia. En fin, si estás contratando a una persona, normalmente compras una competencia. Y vimos un mundo en el que ahora mismo lo que estamos viendo en el mundo digital es que hace falta trabajar varios canales y es el efecto compuesto de estos distintos canales que producen resultados más consistentes. Hablándose en claro, hablamos de trabajar correctamente lo que es la publicidad, por ejemplo, la publicidad de pago, trabajar el email marketing, quizás trabajar una red social para poder tener un embudo, un sistema de venta que funcione bien en estos tres ámbitos. Y hay un efecto compuesto expendedor de estar trabajando, digamos, en esta omnicanalidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí obviamente para ciertos negocios, pues ellos no pueden contratar de golpe a un media buyer, a un copywriter y a un experto en email marketing para decir algo. O sea, había un coste difícil de asumir. Y es ahí donde la figura de la agencia puede cobrar algo de sentido. Nosotros, los servicios de agencia que vendemos son servicios muy específicos y tenemos dos tipos de servicios distintos. Dinamización de un funnel, puede ser un funnel webinar, puede ser un funnel en llamada, puede ser un funnel con retos. Pero la idea es que ayudamos a lo que es este experto con servicios de llave en mano, donde producimos nosotros contenidos, donde producimos anuncios y gestionamos anuncios para ellos, donde hacemos este trabajo de remarketing que hace a menudo la lista de correo para poder impactar de forma más íntima a las personas interesadas. Bueno, hacemos este trabajo de ayudar a los expertos a dinamizar lo que es su embudo de venta. Y hay otro proceso distinto para la gente que apuesta en redes. Y ahí, de nuevo, es un proceso que tiene que ver con la producción de contenidos y la difusión en redes. Ahí la complejidad es que hay muchas redes distintas. La comunicación está cada vez más enfocada en vídeos que requieren una serie de trabajos y trabajos de edición, que son subtítulos. Y al final, todo esto es un montón de micro tareas. Claro. Que puestas unas tras otras, pues al final consuman mucho tiempo, desgastan muchísima energía. Y obviamente, pues puedes tomar la decisión de tener a un solo actor que coordine todas estas actividades. En los dos casos, hay una coordinación de un equipo multidisciplinar en competencias. Hay una mezcla de periodistas con técnicos o informáticos que hacen cosas. Y el mero hecho de ser capaz de gestionar bien este equipo de trabajo, es decir, hablo de planificación, de trabajo en remoto y de cumplir con las fechas que están marcadas, esto es un servicio de valor añadido. Y además, obviamente, es probable que nosotros, teniendo esta actividad recurrente, pues tenemos una capacidad de atraer un mejor talento que alguien que decida contratar estas competencias para su proyecto. Y te he dicho antes que no era muy razonable a nivel económico contratar a estos tres perfiles de golpe. Con lo cual, entramos en esta fase en la que el negocio está creciendo y intentamos seguir empujando estos negocios a crecer. Dicho esto, yo creo que es muy importante. Aunque el servicio puede parecer súper atractivo, decirte que básicamente el equipo de la transformática y los que trabajan para la front van a ayudarte a hacer mejor las cosas. Dicho esto, esto es un proyecto de dos. Es decir, realmente los proyectos que funcionan son de fundadores que dedican tiempo a pensar y reflexionar y al final son las ideas de estos expertos con las que trabajamos. Esto es la materia prima con la que nosotros necesitamos tener para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, es fundamental que la gente entienda esto, que no es una panacea, no es una cantidad de resultados, sino que es trabajo de dos y que de nuevo todo esto que hemos hablado sobre el hecho de producir contenidos sin pensar en los resultados a corto, pues es algo muy importante. Es que básicamente es haciendo bien este trabajo que poco a poco tienes un efecto compuesto. Y de hecho, los mejores clientes son clientes que no cuestionan la producción de contenidos y son los que tenemos ahora mismo en cartera. La mayoría de los clientes que tenemos ahora mismo en agencia han sido clientes de mentoría y son clientes que acompañamos y que entienden bien lo que es nuestro método. Entonces, te diría que estos servicios de agencia son súper interesantes, pero que nosotros también tenemos un proceso de selección de los clientes bastante estricto, que no hacemos proyectos en plan, sí, créame una landing o hazme una campaña de no sé qué. No, trabajamos únicamente en un modelo de inolación a largo plazo en el que hay un pago mensual de agencia. Entonces, puestos estos condicionantes, obviamente estaríamos encontrado de poder ayudarte a comunicar mejor y de poner a disposición nuestro capital humano, nuestras ideas y nuestro esfuerzo para siempre intentar sacar el máximo provecho de lo que es la producción de tus contenidos. Entonces, esta es un poco la propuesta que tenemos en los servicios de agencia. En los servicios de agencia no es un servicio donde orientamos y damos consejos, sino que ejecutamos. Entonces, obviamente validamos lo que es el ámbito de la prestación. La estrategia se hace con el cliente al principio para establecer lo que es el marco estratégico y a partir de ahí pasamos a ejecución. Lo que hacemos es dinamizar campañas de publicidad, crear correos electrónicos y gestionar un calendario editorial de publicación en redes. Eso hacemos para nuestros clientes. Pero son servicios donde ejecutamos estas prestaciones y básicamente el cliente nos paga para ir viendo sus contenidos difundidos en el mundo digital. Es un poco la idea. El trabajo que al final no quieren hacer, ¿no? Eso es el trabajo que más tiempo consume y seguramente menos valor. Porque para ellos es fundamental que sean sus ideas, son expertos. No estamos aquí para suplir las ideas de los expertos, no. Estamos aquí para recuperar estas ideas y magnificarlas. ¿Ok? Pero es en este trabajo de magnificación en el mundo digital que se puede perder mucho tiempo y que, en fin, como es un medio sumamente complejo y desagregado, pues la gente puede percibir, digamos, el valor de trabajar con un actor que se encargue de todo esto para ellos. ¿Ok? Entonces, en general, trabajamos con negocios que facturan más de seis cifras, que ya tienen algo de equipo y que seguramente tienen algo de déficit en su departamento de marketing para que justamente puedan justificar la contratación de estos servicios de agencia. Un poco este es el perfil, digamos, de los clientes que nos solicitan para estos trabajos de agencia. Bueno, Fran, después de todo este episodio y de todo lo que hemos hablado, la conclusión a la que llego es que los contenidos no han muerto. Que los contenidos... Sí, si quieres ser visible en la red, tienes que ver los contenidos han muerto. Claro. En el episodio, decir todo lo contrario que has anunciado. Es la técnica clásica de el CEO ha muerto, las redes sociales han muerto, Facebook ha muerto. El contenido ha muerto. Fran, si bien, ha muerto. Bueno, ojo, no. Yo espero no morirme, pero esto es lo que tienes que comunicar para llamar la atención. ¿Cómo? 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 ¿Ha muerto? ¿No creo más? No, nadie ha muerto. O sea, ha muerto el rey. Viva el rey. Bueno, Fran, pues nada, un placer. Ha sido muy interesante esta conversación que hemos tenido. Creo que hemos aportado bastante valor y bastante, bueno, pues una perspectiva distinta. Así que nada, ya vamos por el episodio 105, que se dice pronto. Te felicito por ello y por todos los contenidos creados también hasta ahora. Así que, bueno, pues vamos a por más. Sí, vamos a por más y aunque cada vez tenemos a menos personas que nos siguen, siempre y cuando estos contenidos pueden ayudar a una persona, yo creo que merece la pena producirlo. Muy bien, pues nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.